Música Jamás tuviste derrota de costa a costa de libertad La que llegó es un chayepa o la que quieras hasta la vida Sus ojos también oscuros clavan los tuyos como diciendo Que en esas quinientas varas tú la dejaras sin llegar primero Hoy fue un caballo con su abuelo y yo con su caballo Lo tengo muy bien presente toda la gente por ti apostaba Y tú y yo su locura y su gran fortuna se la jugaba Al partir de la carrera junto a la hierba casi volaba Tú sin correr violento dándole tiempo a que ganar Caballo al azar 1-0 cual caballero Como una dama la fortuna de tu rey por cuerpo y medio Quedó en la nama Tu dueño desesperado echando mano de su historia Caballo al azar 1-0 cual caballero Haciste bien toda la hierba como diciendo, está usted servida Caballo al azar 1-0 cual caballero Caballo al azar 1-0 cual caballero Hoy tu recuerdo no se me olvida ¡Gracias!